En tema doquieran, chicas ¿Qué te ha dicho esa carta? Y me lo dijo es Botón, será lo que sea Bueno, a ver No, no te hagas la canchera, bueno, a ver Conmovenos con la interpretación de esto Tu boca es un paraíso, dos ángeles son tus ojos Esa voz de flauta es un... Ella la voy a romper, voy a poner todo en... ¿La vas a romper? Gerardo, te prometo que no Tu... Es un paraíso, dos ángeles son sus ojos Creo mirar a los cielos Cuando contemplo tu rostro Una noticia No, bueno, hacer otra cosa Me voy a poner las pilas, lo voy a estudiar bien Perfecto Sí, puede ser De la grandota Gracias Gracias A ver, es interesante Gracias Hiciste bien los ojos Y no, no, no me salió Rosario Santa Fe termina Ahora me diste una idea Todas las... De punta a punta De punta a punta Desde el Teatro del Sol hasta donde dé ¿Eh? Sacar una foto, cogemos de pantalla Así, como estás Me va a hacer volantear Pero en la obra estoy Te camino lo que quieras Mientras estés en la obra cualquier cosa La foto Pereira Pero en los rollers ¿Eh? En los rollers Lo que quieras con todo está el teatro Igual ya paz ¿Eh? Ya tengo una noticia en Carlos Paz Estoy... Que estoy re ansiosa Yo no sé Así No te deforman Y te cuesta Que estaba Pará, pará Pará, pará A ver, a ver Que estaba Guardá, guardá Este va a estar los padres De dos a seis de la tarde todos los días Y puede ir blanca el teatro ¿Eh? Puede ir blanca ¿Por qué? El lago Te aviso que el lago ya está ¿Ya? Sí Bueno A ver Bueno ¿Qué? Pero tengo otra cosa Repartiendo los panfletos Mirá Si querés Le explico Igual ya van a saber Y voy a ¿Cómo me meto? Pará, pará Sos igual que Pereira Haciendo demostraciones Sí Hola chicos Vengan a la obra de Gerardo Sofovich ¿Y qué hiciste? Vengan a la obra de Gerardo Sofovich Hoy Hoy a las once de la noche Pero qué hiciste Y mirá cómo hablo Te tragás Te escuchá No, pero no he probado Mirá, mirá Pará, pará No, no, no Mirá, poné la boca ahí Y yo Pará, pará Pará, pará ¿Dónde estás? Ahí, ahí Ahí está la boca ¿Vos? No Dale, llena Pará Pará que te abro otro Más fácil No me abrás nada Mirá Queremos escuchar a Gerardo Hablando ¿De qué? Qué bueno Queremos que lo hagas vos Sí Vos Yo te lo voy a hacer Pregunto Toda la noche Toda la noche Pregunto Con todos los globos Son una ¿Ustedes? Qué bien Cotillón Baile Todo ¿Me llegás a tirar el agua? Mirá, mirá No No hace nada Es Helio Helio Con H Mirá, ahí está Vamos ¿No querés? Es como el cigarrillo Pará, pará Vamos No 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 Vos Hacés así Y al toque hablá Al toque, dale Uno Dos Tres Hablá al toque Ahora Ahora Ahora, ahora Ahora Divertido Es fantástico Vamos a la repe Bueno, voy a tirar primero ¿Qué? Como me trajo suerte los rollers Voy a volver a tirar con los rollers Me parece muy bien Casi, casi A ver La verdad que Así que si quieren Apriete al lado Va bien, va bien Vale Bueno, bien tirado Bien Bueno ¿Quién viene? Marianela Chao, Gerard Ok No, no tengamos Eso, mi hermano